La recolección estamos al día, nuestros 16 sectores están cubiertos con nuestro personal, hemos cumplido, se está cumpliendo y no tenemos inconveniente, gracias a Dios, que en la recolección. Previo a las elecciones, pues nuestro jefe, el ingeniero Sánchez, hizo un plan de limpieza de los recintos electorales antes de las elecciones. Y después de las elecciones también, tenemos nuestro equipo de trabajo con un inspector a cargo para limpiar los exteriores de las juntas receptoras del voto y posteriormente ya en la tarde se empieza a retirar eso, dentro de aquí la urbe. En las otras jurisdicciones, en las parroquias, tenemos también, tenemos personal, asumo que tienen que estar ya cubriendo eso. Previo a la limpieza lo hicieron los consejos de cada unidad educativa, donde se fue el recinto electoral. Nosotros colaboramos, pues lógicamente, con el desalojo de nuestra volqueta que tenemos para ese trabajo. Va a ser de esta manera, así mismo, en estos días, hoy y mañana. Esto lo hacemos, nosotros tenemos una pequeña volqueta en la cual tenemos estos servicios que los planificamos en las mañanas, unas dos horas, dos horas y media máximo y cumplimos con eso. Actualmente, el servicio ordinario de recolección se está dando en toda la ciudad, en toda la ciudad se está dando. Y en lo que es en cuanto a los sectores de los, de los, de los, de los sectores del voto, pues en los, en los que estaban prescritos por la, por la, por la, el Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos 16 rutas, en las cuales hemos, se está garantizado el servicio de recolección, gracias a la gestión del doctor Luis Enconcedeño, está garantizado con nuestro, con la unidad de aseo. Hemos incrementado ya las rutas de recolección. En cierto, en la mayor parte de la ciudad se hace tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Las recomendaciones que le damos, no se olviden, todavía estamos en tiempo de pandemia, por favor, la basura en fundas amarradas. No llevamos tachos, no llevamos sacos, todavía estamos en tiempo de pandemia. Y una recomendación muy especial que le doy a la ciudadanía. Por favor, hemos tenido algunos altercados con los canes. Algunos de nuestros personales han sido atacados por perros. Entonces, pedimos a la ciudadanía que, por favor, tenga cuidado con estos animalitos, porque nosotros estamos, nuestra persona está haciendo nuestro trabajo y ya han habido mordidos por estos animalitos. Entonces, tengan cuidado al momento que nosotros vamos a hacer la recolección.